bueno hola gente este les agradezco antes de empezar con el vídeo de la especial que les había prometido hace mucho tiempo gracias por favor gracias por los 100 suscriptores estoy muy agradecido aquí les dejo el vídeo chao bueno amigos este este fue un loco este es la de Ike 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!